el Señor les bendiga mis amables amigos y hermanos gracias por estar con nosotros una vez más en Noches de Disipulado el día de hoy queremos discutir algo muy importante para algunas familias o tal vez para todas y es el rol del cristiano en la celebración de la Navidad el rol del cristiano en la celebración de la Navidad para muchos de nosotros son fechas extremadamente especiales son fechas que no sólo nos recuerdan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sino que por alguna cosa por alguna razón nos ponemos bastante sensibles quizás es porque es el cierre de año porque es el momento en que calculamos nuestras metas y vemos cómo la vida nos ha tratado o porque definimos las cosas que tal vez no llegamos a hacer a lo largo del tiempo pero como predicador tengo que poner un fundamento bíblico la palabra del Señor allá en Lucas capítulo 2 el evangelio de Lucas capítulo 2 o sea el evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor el primer punto que tengo que plantear y dejar sobre la mesa es que la Navidad la celebramos porque nos recuerda en la fecha exacta o no el nacimiento de el Mesías el salvador prometido esto ya tiene un gran mensaje mire eso es como cuando uno le mandan la solicitud de visa de México la solicitud de visa de los Estados Unidos la solicitud de visa de Canadá y usted está ansioso para que o por esa respuesta que debe de llegar a través de un correo electrónico a través de una carta que le va a llegar una misiva a su casa entonces cuando usted recibe esa carta cuando recibe el correo electrónico y le dice bueno su visa fue aprobada y su visa fue aprobada para 5 para 10 años quizás para 2 años o su visa de estudiante ha sido aprobada en ese momento nuestro corazón se enardece y se llena de gozo exactamente así es como los clientes debemos de ver la Navidad por supuesto habrá muchos críticos como los hay en todo lugar que dicen sí pero este no es el día verdadero pero eso no es lo que realmente sucedió pero Jesús no nació en esto pero Jesús no es el Mesías mire por eso dije al inicio que esa es una fecha especial para los cristianos o sea los seguidores de Cristo los que tenemos fe voy más allá aquellos de los cuales Dios ha tenido misericordia y nos abrió los ojos para entender que Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por el valle para nosotros es una fecha especial habiendo dicho esto voy a plantear la segunda pregunta como debemos de celebrar la llegada del salvador es bien curioso que en la planificación de todos los hogares creyentes o no siempre existen ciertas cosas que no son negociables lo primero es la comida la comida es interesante saber que nosotros tenemos un menú especial un menú específico para poder alimentar a nuestros invitados para poder atender nuestras propias necesidades y somos tan audaces y tan hermosos que preguntamos en familia y decimos papi y tú que quisieras comer mami y tú que quisieras comer para los niños les vamos a dar este menú entonces mire qué curioso que lo primero que planteamos nosotros como creyentes o no creyentes o como festejantes de estas fechas especiales de la navidad nos fijamos mucho en la comida la biblia dice que Jesús es el pan de vida la biblia dice que el que de él come y bebe no tendrá hambre ni sed jamás entonces asegurémonos que en el periodo de planificación de los alimentos para el día que celebramos la navidad sea 24 25 Jesús esté al centro de la mesa no estoy diciendo que en la casa tengan un culto porque el culto lo vamos a hacer en la iglesia en la casa de oración o en la iglesia del aire lo que estoy tratando de decir es que el plato fuerte de esta noche es el amor de dios que se llama cristo entonces cuando vamos a celebrar el nacimiento de cristo en la familia en nuestros corazones cuáles serían las cosas que verdaderamente deberían de ser importantes bueno nuestra adoración porque lo primero que nosotros planteamos como se lo dije anteriormente es son los alimentos la comida que vamos a comer la segunda que vamos a beber especialmente aquellos que tenemos alguna fijación con alguna bebida mira yo quiero con la champán no yo quiero uva tropical no yo quiero grapet para aquellos que son yo quiero oranjal yo quiero salvacola yo quiero coca-cola yo quiero pepsi y para aquellos que practican la liga mayor de verdad ya tienen hasta su bebida favorita dice no yo tomo esto yo tomo lo otro es curioso que la misma biblia llama a Jesús el agua de vida entonces estamos hablando de alimento y de bebida pues hombre que Jesús está en el centro de la mesa pero a Jesús no lo podemos celebrar como los demás lo celebran como hubiera querido yo entender lo que estoy predicando hoy hace 20 años o sea mis 33 como hubiese querido yo entender los planteamientos de la biblia de la palabra como los entiendo hoy porque sinceramente si retrocedo pareciera que hay navidad nos cayó sábado y hay que ir a la iglesia el domingo no navidad nos cayó sábado y qué bendición poder ir a la iglesia el domingo me entiende la diferencia hay personas que ya pensaron en la comida hay personas que ya pensaron en la bebida pero no han pensado en el por qué de las cosas en el por qué de la fiesta y el centro de nuestra vida como dices alabanza es Jesús el centro de la celebración es Jesús hombre hagámoslo bien hagámoslo en grande así como hoy tienen lo que le llama la gente el gender reveal o la revelación de del género del niño pues hombre ponen mumito de colores ponen cupcakes de colores llaman a los padrinos de un lado llaman a las madrinas del otro llaman a los futuros tíos de un lado llaman a los futuros tíos del otro el hombre y la mujer se visten iguales y uno se pone una camisa rosada uy y el otro se pone una camisa celeste y qué lindo el gender reveal y pum la fiesta y la planera y todo ok no creen ustedes amigos y hermanos que el nacimiento de nuestro señor Jesucristo merece necesita ser planteado de esa forma no cree usted que si pudo organizar una despedida de soltero que se llevó a todos sus amigos de viaje para ir a pasar la vida una noche de rumba y reventarse no valdría la pena celebrar la llegada del mesías con gozo con alegría con buenos alimentos con buena compañía con buena coinonía comunión con buena coinonía no hartándonos los unos a los otros no 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 hagamos las cosas bien la navidad no podemos celebrar como dios manda con alegría con entusiasmo con música con alimentos con bebida pero cristo en el centro de nuestra vida ahora bien ya hablamos que las personas piensan en los alimentos ya hablamos que las personas piensan en la bebida ya hablamos que la gente piensa en qué debe de vestir la tercera qué debo de vestir hay mira yo para el iglesia me voy a poner esto pero en la noche en la noche mira amiga me he comprado un vestido típico y el varón mire yo hago aquí allá pero yo para salir en la noche ya me puse mis tenis blancos y mis volados y mis camisitas ok 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 pues mira al señor no se le impresiona con las cosas que nos ponemos por fuera al señor se le impresiona con las cosas que llevamos por dentro y con esto te estoy planteando que un corazón agradecido un corazón limpio un corazón entregado al señor puede cambiar la mística de todas las cosas entonces si vas a vestir algo nuevo en esta navidad si vas a vestir algo nuevo en este fin de año hombre que sea un nuevo corazón que sea un corazón de carne ya no ya no de piedra un corazón que sienta por el necesitado un corazón que sienta por el desventurado un corazón que sienta por el privado de libertad un corazón que sienta por la viuda por el huérfano por el que huye de la justicia esa es la vestimenta más bella de una persona es su grado de humildad es su grado de entrega como le dije esto no lo percibía ni lo veía de esta forma hace 20 años yo lo que estoy tratando de hacer con usted joven que me honra sintonizando este podcast o este estudio bíblico es que no vaya a perder su tiempo hombre que no importa que se ponga la misma camisita que no importa que ande con la camisa de argentina aunque ya quedó fuera o con la camisa de otro país que ya quedó fuera del mundial no importa pero por favor si se va a sentar en esa mesa que podamos pensar en el alimento que es cristo el pan de vida que podamos pensar en la bebida que es cristo el agua de vida que podamos pensar en nuestra ropa pero en nuestro corazón la manera como llegamos a esa mesa con gratitud amigos y hermanos si nunca ha hecho esta práctica si nunca le ha traído hacer algo como esto yo le invitaría de todo corazón que pueda hacer algunas cartitas para sus amigos no solamente la cartita de santa no la cartita para sus amigos que les ponga sus amigos ahí mira fulano gracias por tu amistad gracias por tu cariño gracias por haberme tolerado en los meses que tenía bajón gracias por los meses que me ayudaste en la universidad cuando no tenía que me cubriese gracias por cuidarme mi perrito cuando me fui de viaje gracias por haber abrazado papá y mamá cuando yo no pude hacerlo me entiende lo que le digo la celebración de navidad desde el punto de vista cristiano tiene muchas aristas tiene muchas opciones pero un solo propósito un solo propósito celebrar la llegada de nuestro señor jesucristo el mesías esperado la palabra del señor lucas capítulo 2 versículo 11 nos decía que os ha nacido hoy no lo deje para mañana no diga no más adelante voy a ver si le dejo el término que os ha nacido hoy en la ciudad de david que nos ha sido un salvador ok el propósito de la navidad para el creyente es recordar que hay una salida es recordar que tenemos una alternativa es recordar que tenemos un salvador amigo yo no sé cuántas veces usted ha atravesado el valle de sombra y de muerte y ha sentido que se ahoga y ha sentido que las cosas no tienen no hay control pero por favor recuerde que hay un salvador o sea aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo de joven Dios te recogerá aunque de la empresa te hayan despedido Dios te alimentará porque cuida de las aves y cuida los animales del campo aunque no tengas una respuesta de parte de esta gente que estás esperando una carta una configuración Dios contestará tus oraciones y por qué no citar los libros de los salmos por qué no citar esas cosas hermosas el propósito el objetivo único de la celebración de la navidad en el ámbito cristiano es la llegada de un salvador quién es el salvador el camino la verdad y la vida el camino la verdad y la vida wow tres regalos en uno el día ese cuando nos sentemos a la mesa con los tíos creyentes o no con los amigos creyentes o no hey no se animarían ustedes a hacer una pausa y decirle a los amigos hey amigos este dame un chancecito quiero orar por los alimentos yo quiero darles testimonio miren por muchos años por no decir por décadas la familia mía está dividida una parte vive en eeuu como muchos de vuestras familias y otra vive en el salvador mi familia local hablo de mis hermanos y sobrinos casi siempre tienen reuniones donde nosotros no cabemos debo decirlo con franqueza no es una queja es una realidad ellos planificaban sus reuniones planifican sus cenas planifican sus cumpleaños y muchas veces del lado de mi familia no estamos convidados invitados debo de ser claro por qué no porque sean malos no ese muy problema de ellos porque las prácticas que ellos tienen no siempre son las correctas entonces no se sienten bien cuando el predicador el pastor el tío cuadrado el enojón llega y ven que las cosas se salen de control me entiende lo que le digo yo sé que usted me va a entender bueno el punto es que cuando estas celebraciones se dan yo conocí grupo de amigos y personas a quienes agradezco eternamente porque por más de 7 8 años a mí no me faltó esa bendición pastor venga a comer con nosotros o toby vení come con nosotros o mira mi mamá cocina esto porque no te venís a la casa y comemos yo doy gracias al señor por ellos y bendigo sus vidas si es que me ven y ya no me ven pues igual bendigo sus vidas en esa oportunidad que yo comía en casas que no son mi casa que celebraba con gente que no era mi familia sino a mis amigos yo recuerdo que siempre les pedía yo el espacio mirar le digo que bueno que estemos en navidad y este fulano este mi hermano este mi tío podemos bendecir los alimentos wow y yo veía en el momento la reacción claro siempre había alguien que ya estaba metidito con sus tragos y había alguien siempre pues una fiesta que no todos son cristianos pero me gustó que cada vez que yo decía algo así ellos me permitían hacerlo sin ningún problema entonces voy al punto no olvidemos que nos podemos celebrar y sentar en cualquier tipo de mesa siempre y cuando recordamos que tenemos un salvador el camino la verdad y la vida eso debe de ser motivo de alegría porque en esa mesa habrán personas que pasan por depresión en esa mesa hay personas que están pasando por problemas legales están pasando por problemas financieros y jesús dice yo soy el camino a la verdad y la vida hombre qué regalo más hermoso la navidad querido la navidad no se trata de nosotros la navidad no es para ponernos nostálgicos por las cosas que la vida nos quitó o las cosas que la vida nos dio la navidad es para celebrar la llegada como dice lucas los 11 que hoy hoy nos ha nacido un salvador en la ciudad David en la ciudad nos ha nacido un salvador y luego isaías se extiende dice y dará y llamará su nombre príncipe de paz consejero dios fuerte padre eterno wow increíble amigos y hermano por favor no te cohibas no te pongas antisocial no te encierres en la casa no te lamentes porque este no es momento para lamentarse este es el momento para recordar que si hay vida y esperanza este es el momento para recordar que todo lo podemos en cristo que lo fortalece este es el momento para recordar que separado de él nada podemos hacer este es el momento para recordar que él es nuestro proveedor él es el momento para recordar que él es nuestro salvador entonces la celebración de la navidad para los cristianos es una fecha de gozo aunque sea con la misma ropa aunque sea con los mismos problemas aunque sea con la misma familia yo puedo tener gozo puedo tener alegría pero sobre todo yo debo de tener gratitud bueno dirá pastor pero es que las cosas bueno déjeme leerle mi que a 5 2 antiguo testamento porque un niño no es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro poder y llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz alguien diga meng ahí en la casa lo voy a repetir y su nombre será admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz papá y qué más estás esperando dios en este momento te dice todos estos regalos son tuyos si tú si tú reconoces mi llegada ahora bien debo de ser claro la biblia dice que la condenación del hombre viene porque los hombres amamos malas tinieblas que la luz porque nuestras obras son malas ahí tiene un buen punto yo entiendo que la navidad no podrá ser alegre no podrá ser feliz no podrá ser completa porque estamos viviendo en tinieblas entonces viene la pregunta cómo puedo celebrar navidad celébrela a la luz de la palabra celébrela a la luz de lo que cristo ha hecho en su vida porque cuando celebre la llegada de ese mesías que ya se preocupó por el alimento ya se preocupó por la bebida ya se preocupó por el vestido hoy vamos a celebrar lo que él nos dio y lo que él nos ha dado según su palabra en el nuevo testamento decía yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia wow pero la abundancia del señor no siempre implica abundancia de bienes muchas veces es la carencia de bienes la que nos lleva a buscar al señor entonces Dios se glorifica en todo si a ti te ha ido mal en los últimos meses si en los últimos meses perdiste el empleo si en los últimos meses perdiste la batalla contra alguna enfermedad o crónica y tranquilo es ahí donde Dios se glorifica y es ahí donde tú y yo podemos encontrar un motivo para celebrar el día de hoy te invito a que está bien que te preocupes por la comida por la bebida y por el vestido estas tres cosas dijimos la comida cristo es el pan de vida la bebida cristo es el agua de vida y la ropa es un nuevo corazón no te sé que no tienes que invertir nada no te sé que no tienes que impresionar a nadie no te sé que todo lo que hemos hablado se trata acerca de Jesús el día de hoy en nuestro estudio bíblico estamos hablando de cómo celebrar la navidad conforme a la palabra del señor vamos a hacer una segunda parte no me cambies hay mucho más de Dios para ti ya volvemos estás invitado a una noche de fe ven y celebremos juntos las misericordias de Dios este 2022 16 de diciembre estadio cuscatlán en la alabanza rojo daniel calvete juan juan carlos alvarado y miel san marcos ocho horas de alabanza oración y palabra de Dios prepara tu corazón y escoge tu mejor lugar las puertas del estadio abren a las 12 del mediodía un evento interdenominacional 16 de diciembre estadio cuscatlán entrada gratis invita el taber central estás invitado a una noche de fe ven y celebremos juntos las misericordias de Dios este 2022 16 de diciembre estadio cuscatlán predicadores desde vancouver canadá el pastor david rodríguez desde estados unidos chepeputzu desde república dominicana el pastor rudy gracia ocho horas de alabanza oración y palabra de Dios prepara tu corazón y escoge tu mejor lugar las puertas del estadio abren a las 12 del mediodía un evento interdenominacional 16 de diciembre estadio cuscatlán entrada gratis invita el taber central mis amables hermanos gracias por permanecer con nosotros en la segunda parte de cómo celebrar la navidad según la biblia bueno hemos hablado en los minutos anteriores que fueron unos 17 18 minutos que nosotros podemos celebrar la navidad a toda podemos celebrar la navidad con toda la familia podemos celebrar la navidad con todos nuestros amigos siempre y cuando estemos enfocados y conocedores por qué celebramos la navidad y cómo debemos celebrarla número uno le dije que la mayoría de personas se preocupa por lo que va a comer y le hice una propuesta que antes de los alimentos físicos y preguntarle a todo mundo qué es lo que quieren comer que llevemos a cristo al centro de la mesa porque la biblia le llama en el pan de vida que por dos le dije que la gente se preocupa por qué vamos a beber yo quiero chata yo quiero una gaseosa una soda yo quiero la bebida whatever está bien no hay ningún problema y le dije todavía mire asegúrese que en el centro de la mesa es de cristo el agua de vida número tres le dije que muchos nos preocupamos por qué vamos a vestir recuerdo yo hace muchos años que nos llevaban a comprar el estreno para aquellos que recorrimos el centro de san salvador o tal vez algún almacén de renombre como schwarz kismet almacenes imán que todavía están por acá tantos almacenes o el metro centro alguna boutique verdad yo recuerdo mini boutique para la gente fina pero yo recuerdo que nos llevaban a comprar el estreno y normalmente era un pantalón una camisa y un par de zapatos y nosotros anhelamos ponernos esa ropa y curiosamente una vez recibíamos esa ropa casi siempre la repetíamos al día siguiente no o el fin de semana siguiente o en la siguiente piñata del mes de enero andamos vestidos con el estreno que nos habían comprado navidad pero yo les dije que el estreno más lindo el estreno más grande es un corazón renovado es un corazón limpio un corazón conforme a la palabra del señor luego pasamos a la otra etapa con tres dije miren celebrar la navidad es algo lógico porque el día que jesús nació escuchen lo que pasó el cielo festejó porque no lo voy a festejar yo hace unos días atrás fueron las luces de una compañía de pollo muy conocida en el salvador muchos creen que es salvadoreña la empresa y no entiendo que es guatemalteca y hablo de pollo campero quien no ha degustado pollo campero que salvadoreño que va al exterior no lleva su familia pollo campero o que salvadoreño que está en el exterior y dice tráeme pollo campero hoy tenemos otras opciones como pollo campestre que son nuestros hermanos gloria a dios por ellos es un producto maravilloso las piezas de pollo son hermosas y cuando usted llega a ese restaurante lo primero que le ofrecen es un vasito de abuelada como decía aniceto por si soca y mi vasito de abuelada esto es para conocedores entonces resulta ser que le decía que cuando nace jesús el cielo festejó pues estas luces de esta empresa de pollo que vinieron a iluminar por media hora el gran san salvador muchas personas fueron a sus casas otros fueron a las azoteas de sus casas otros se reunieron en familia en partes del volcán para poder ver este fenómeno otro no otro más loco comenzaron a volar sus drones y tomaron pietaje de las luces del campero e iluminaba el cielo impresionante yo este arte milenario de la pólvora no lo conozco mucho pero entiendo que hay gente experta lamentamos que hubo ahí un par de incidentes oramos por la salud de la persona que se afectada y la gente que estaba afectada por este tipo de cosas pero mire hablemos de lo bueno lo que sucedía era que las luces estaban ahí y el cielo se veía distinto wow el cielo de nuestro hermoso país el salvador el salvador que por tanto tiempo se vio lleno de luto de inseguridad de miedo de opresión miren ustedes saben de qué estoy hablando no nos ganábamos de los opachos se iluminó ese día de tal forma un domingo por la tarde que decía wow señor que increíble entonces se me vino la idea de esto que estoy predicando el día que Jesús nació los cielos festejaron y cuál es la base bíblica para decir estas cosas que unos reyes magos conocedores de las estrellas dijeron hey estas estrellas son otras papá esto no es lo que nosotros estamos acostumbrados esto nosotros nunca lo habíamos visto hay una estrella arriba o dos o tres por cierto hay tres estrellas que dicen hey esa es la estrella de los reyes magos la constelación no sé cómo sea y dicen hey en el cielo están estas estrellas y algo pasa dónde está el niño que había de nacer las profecías del antiguo testamento a Miqueas llevadas al nuevo testamento Lucas dónde está el niño que había de nacer a dónde podemos encontrar eran entendidos magos entendidos astrónomos y de repente quiero leer un salmo sólo para acuñar sólo para acuñar no hablo el contexto es acuñar la idea salmo 89 5 celebran los cielos tus maravillas o Jehová tu verdad también en la congregación de los santos celebran los cielos tus maravillas en otra versión dice los cielos cuentan tus maravillas o sea que cuando nace jesús los cielos festejar porque habríamos nosotros de no festejar que nos impide el día de hoy festejar el nacimiento de jesús que nos impide el día de hoy decirle a la comunidad no cristiana no creyente no evangélica no religiosa que nosotros estamos de fiesta porque tengo que acostumbrarme a que al lado de mi casa tengan una buena reunión y que suenen las alabanzas de toque 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 y todo el mundo feliz y en su casa apagado achicado sin alimentos sin familia amargado según usted según usted tercera según usted leyendo la biblia entre mi padre celestial hermano por el amor de dios estamos de fiesta jesús ha nacido el salvador llegó el pan de vida está accesible el agua de vida está accesible nos bendijo con un nuevo corazón los cielos cuentan la grandeza de su gloria y usted va a ser el mata pasiones de la celebración del cumpleaños de nuestro señor jesucristo respeto su punto de vista pero no lo comparto el día en que dios le llama a su presencia usted recordará la grandeza del dios que hoy le estoy predicando recordará cada una de sus misericordias recordará cada una de sus bendiciones siendo la primera de ellas una salvación tan grande y tan inmerecida dice la palabra del señor que los cielos celebran las maravillas de dios o sea que en esta navidad yo debo de celebrarla porque él es el pan de vida porque él es el agua de vida porque él me da un nuevo corazón porque un nuevo salvador nos ha nacido porque está accesible a nosotros porque los cielos festejaron cuando él llegó así también vemos que los ángeles se alegraron los ángeles se alegraron miren los únicos angelitos que yo conozco los angelitos de victoria así que no hombre aquí está hablando de ángeles celestiales los ángeles se alegraron los ángeles daban un mensaje en el campo de los pastores con un anuncio así que curioso no sólo los cielos los ángeles dice la palabra del señor sólo para poner un contexto en contexto gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres wow los ángeles también nos celebraron si nosotros somos nueva criatura si hemos nacido de nuevo si tenemos un nuevo corazón si hemos degustado del pan de vida si hemos degustado del agua de vida entonces que estoy esperando porque me voy a encerrar en mi depresión al contrario llámenle a sus vecinos y díganle este año muchachos celebramos la navidad denle crank it crank it denle volumen a los coritos denle volumen a las alabanzas así los parlantones póngale también viendo para los otros que andan bailando y bebiendo como que no hay mañana no hombre nosotros tenemos un trozo de razón para celebrar y es que hemos sido perdonados hemos sido adoptados hemos sido amados hemos sido justificados hemos sido santificados por pura misericordia de dios a través de nuestro señor jesucristo entonces porque habríamos de celebrar la navidad los cristianos en la segunda parte número uno porque los cielos indicaron que había algo especial número dos porque los ángeles también festejaron y se alegraron número tres porque los magos nos dieron un motivo cuáles magos los que andaban buscando dónde debían nacer ellos llegaron a dar no a recibir nosotros en navidad esperamos recibir cuando éramos niños esperamos recibir regalitos y detalles de nuestros padres cuando nos convertimos en padres nosotros comenzamos a dar y cuando nos convertimos en abuelos nosotros tenemos que dar doble o triple mente porque porque es cosa más grande dar que recibir los magos no llegaron a recibir los hermanos llegaron a dar y que le dieron oro incienso y mira los tres significados será para otro sermón para otra meditación pero quiero hacer ver que ellos llegaron a dar no llegaron a recibir por lo tanto el día de hoy no me digas pastores que yo no voy a celebrar porque a mí nadie me regala nada de mí nadie se acuerda a mí mis hijos me mandan dinero mis papás hace tiempo ya no me mandan nada para la casa es que no estamos nosotros recibiendo estamos dando los magos nos recuerdan quiero leerle mejor el texto mateo 2 mateo 2 1 y 2 cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de Herodes o del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle ok entonces cómo debo de celebrar la navidad adorando al señor tranquilo adorar al señor no es cantar con la voz que dios nos dio que muchas veces no es muy buena adorar al señor no es de rodillas ese buscar su presencia adorar al señor es amando a mi prójimo como nosotros mismos llamándole por supuesto al sobre todas las cosas entonces que usted la pase bien en familia que usted exalte el nombre de cristo que usted bendiga a las personas menos privilegiadas que usted es testimonio de la luz que llegó a su vida eso es adoración adoración es hablar bien de dios adoración es encerrarme a cantar en grigón lo que tú querrás adoración es reflejar la luz de cristo con un abrazo reflejar la luz de cristo con un te amo refrescar la luz de cristo en un no te preocupes hombre eso es adorar a dios los reyes magos no llegaron a recibir llegaron a dar muchos pastores motivan a sus congregaciones que es la época de dar oro incencio y mira que sufren ganader está bien mire si su pastor tiene buenos proyectos y su iglesia tiene buenos proyectos y su iglesia tiene ayuda social haga si no lo tiene cuide sus finanzas perdóname se lo tengo que decir así tal cual si no hay una proyección y transparencia mejor no lo haga pero voy al punto la adoración es parte de cómo celebramos la navidad pero la adoración no se da necesariamente en la congregación sino que es de carácter personal entonces en esta segunda parte del estudio bíblico hemos visto que nosotros celebramos la navidad cristianamente preocupándonos por qué vamos a comer cristo el pan de vida qué vamos a beber cristo el agua de vida qué vamos a estrenar un corazón nuevo de parte del señor en la segunda parte hemos hablado que la naturaleza nos motiva primero los cielos festejaron la llegada del mesías el segundo los ángeles festejaron y dieron las buenas nuevas tercero los magos nos motivaron para poder adorar por el nacimiento de cristo hombre está súper claro número cuatro el ejemplo que tuvimos de todos aquellos que rodeaban esa escena bueno y yo recuerdo que el ejemplo que tuvimos fue de humildad porque se habla de un pesebre se habla de que no había lugar en un mesón se habla de tantas cosas que el ejemplo de los demás de recibir al señor con humildad porque tú dices no es que no lo celebro porque no tengo opulencia o sea no tengo finanzas para hacerlo no tengo presupuesto para la cena no te preocupes que no estás viendo que el señor nace con mucha humildad el rey de reyes y señor de señores quiero abrir un paréntesis quiero abrir un paréntesis para los judaizantes porque hay gente que dice porque nosotros los judíos no creemos en el mesías jesucristo porque se humanizó y en el momento que dejó de ser humano entonces el señor es el divino entonces su mano se rebaja no hombre lo hemos estudiado en el seminario esto se llama la unión hipostática de cristo 100% hombre y 100% dios dejemos estos debates teólogos para los teólogos usted tranquilo yo nervioso no pasa nada simplemente le estoy diciendo que la manera como celebramos la llegada del mesías pues es en humildad porque no se habla de nada opulente no se habla de copa de oro ni de una vajía forrada en plata ni de buena no se habla de nada de eso la navidad entonces va eso no sería un impedimento para que tú la celebres la falta de tu papá y tu mamá no es un impedimento para que no las ese es otro tema la falta de trabajo no es tema para no celebrar la navidad la falta que no vendiste las uvas las manzanas o la pólvora no es tema que no ese es tu tema comercial pero el tema espiritual el tema de la bondad de dios es el centro de todo lo voy a repetir por tercera o cuarta vez que diera yo por haber entendido esto antes porque mi navidad dependía de qué me dieron qué me dio mi abuelo qué me dio mi papá que me dieron mis hermanos que me dio mi pareja que me dio y nunca me dieron mucho entonces yo pucha a mí no me dieron a mí no me tomaron en cuenta a mí no me invitaron a la fiesta ay mis hermanas y hermanos tuvieron su fiesta privada ya les dije que siempre fue así pero dios siempre puso gente en mi camino y lo digo como testimonio que me invitó a sus celebraciones sin necesidad de tener una familia cerca es así tranquilo pero la gran pregunta final es cuál será tu excusa para no celebrar la navidad cuál será el lloriqueo que vas a utilizar este año para no reconocer para no celebrar que nos ha nacido un mesías que nos ha nacido un salvador que nos ha nacido un redentor amigo no hay por qué no celebrarlo pero celebramos lo con las cosas claras celebramos lo sabedores que en la llegada del mesías celebramos lo con la claridad que es el salvador que vino celebramos lo con la claridad que es una fiesta de carácter o de índole espiritual que no importando si no tenemos lo material siempre podemos celebrarlo y gloria a dios y dios te dio lo material pero lo que te estoy pidiendo y lo que he intentado hacer en los pasados 40 minutos es que no te rindas que esta navidad sea diferente que esta navidad encontremos la esencia y el motivo correcto por el cual celebrar esta cosa tan hermosa que es el nacimiento de jesucristo el camino la verdad y la vida que podamos celebrar la llegada del agua de vida y el pan de vida que podamos celebrar la llegada de nuestro mesías y salvador esperado si no te quedó claro déjame retroceder celebramos la llegada del señor en y con humildad celebramos la llegada del señor porque los reyes magos nos dieron un ejemplo de que había que llegar a adorarle celebramos la llegada del señor porque los ángeles se alegraron para dar esa nueva de gran gozo celebramos la llegada del señor porque los cielos a través de las estrellas contaban el nacimiento del rey esperado y el mesías esperado celebramos la llegada del señor a través de la ropa el atuendo el nuevo corazón que él nos da celebramos la llegada del señor por lo que vamos a beber que es el agua de vida que es cristo jesús celebramos la llegada del señor por lo que vamos a comer que es el pan de vida que es cristo jesús te das cuenta que tienes todito los elementos que necesitas para celebrar la navidad si es que tu navidad está y se trata cerca de cristo el día de hoy quiero invitarte a que no cierre las puertas de tu casa si es con tamales si es con pan dulce si es con una charamusca si es con un poquito de helado si son panes con pollo con pasta de pollo no importa lo que tú tengas esta navidad en nuestro hermoso país el salvador la vamos a pasar diferente la vamos a pasar alegre la vamos a pasar felices de que las promesas de dios se cumplieron y que ha llegado a nuestra vida un salvador cristo jesús inclinemos nuestros rostros y vamos a orar padre buen dios gracias por estos minutos que hemos compartido gracias por una fecha tan especial en la vida del creyente y no creyente como lo es la navidad ayúdenos hoy a celebrarlo conforme a tu palabra la biblia y a recordar cada una de estas cosas que hemos hablado en este lugar padre quiero interceder por los que no te conocen por aquellos que están en casa y nunca te han invitado a su corazón para que el día de hoy puedan orar conmigo diciendo señor jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal yo creo que eres dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día me arrepiento señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera puede estar en tu presencia por siempre en cristo jesús te declaro mi signo y mi salvador y la iglesia dice amén amigos y hermanos gracias por haber compartido noche de discipulado no se olviden celebremos la navidad porque la navidad es jesús que dios les bendiga y hasta la próxima y